El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatelli, decretó que México ya se encuentra en fase 3 por la epidemia de coronavirus COVID-19, en la que se prevé un incremento de contagios y hospitalizaciones, por lo que se hizo un llamado a la población para mantener las medidas de mitigación mediante la Jornada Nacional de Sana Distancia. En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario mencionó que la declaratoria de la fase 3 por el nuevo coronavirus fue aprobada por el Consejo de Salubridad General. Se aplicarán sanciones a los alcaldes que no permitan el ingreso y libre tránsito en sus municipios, declaró el secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, Erick Patrocinio Cisneros Burgos. Mencionó que prohibirlo es violar la ley. Explicó que hace unos días recibieron un comunicado de la Secretaría de Gobernación y del Secretario de Comunicaciones y Transportes, donde se señalaban las restricciones que había a nivel nacional y estatal ante la emergencia sanitaria por coronavirus en el país, y no se incluía prohibir la entrada a los municipios. Dijo que no hay un estado de excepción. No se puede prohibir el libre tránsito porque es atentar al derecho humano de la libre circulación. Este martes, ante el anuncio de que el país entra a la fase 3 de la contingencia de coronavirus, el Ayuntamiento de Jalapa anunció que a partir de hoy será obligatorio usar cubrebocas para todos los habitantes de la capital. En sesión ordinaria de Cabildo, el presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero explicó que buscan seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias para enfrentar la pandemia. A partir de este momento, en atención a lo que plantean nuestras autoridades del sector salud, es obligatorio el uso de cubrebocas. Y por eso, este ayuntamiento, no solo a través del DIF, va a entregar gratuitamente cubrebocas. Hemos destinado un recurso especial para adquirir cubrebocas. Mencionó Rodríguez Herrero, quien detalló que se pagó a una empresa textil jalapeña para producirlos. Al decretarse la fase 3 de la pandemia de coronavirus, la Secretaría de la Defensa Nacional asumirá el control del Hospital General de Coatzacoalcos, instancia que lo pondrá en funcionamiento para atender pacientes con COVID-19. Por esta razón, la Secretaría de Salud del Estado, a cargo de Roberto Ramos Salor, deberá entregar las instalaciones del nosocomio. Este hospital forma parte del Instituto de Salud para el Bienestar y es uno de los 16 centros del país que requiere el Ejército para atender a pacientes. Cabe señalar que al decretarse la fase 3 de la pandemia de coronavirus, la Sedena ampliará y adecuará siete de sus hospitales para dar atención a la población civil como recurso adicional del gobierno federal. Alcaldes de Veracruz desafiaron al gobierno del Estado y mantuvieron sus retenes de revisión a automovilistas para evitar contagios por COVID-19 en sus municipios. Entre los alcaldes destacan los de Tepetzintla, Poza Rica, Tuxpan, Tamiagua, Álamo e Ixhuatlán de Madero. En algunos casos solo dispusieron filtros sanitarios, pero en otros los alcaldes se atribuyeron mayores facultades. Aunque hace unos días se hizo llegar un exhorto a 78 municipios que durante la emergencia sanitaria prohibieron la circulación e ingreso a sus localidades, lo cual es violatorio de los derechos humanos, en varios puntos del Estado se ha dado una rebelión de alcaldes. Elementos de la Guardia Nacional y la Policía Municipal han sido instruidos para realizar rondines en la ciudad, con la finalidad de invitar a la ciudadanía a quedarse en sus respectivos hogares y solo salir para lo necesario. Lo anterior fue confirmado por el regidor Cristian Márquez Mora, quien comentó que a partir de este martes se activaban ambos cuerpos de seguridad, cuyos elementos a bordo de unidades equipadas con bocinas estarán recorriendo los diversos sectores de la población y en su trayecto invitar a la población a no salir de sus hogares para protegerse del COVID-19 en su tercera fase. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, dijo que se revisará un posible caso de negligencia hacia un paciente sospechoso de tener COVID-19 en Veracruz. Cabe señalar que este martes, en la conferencia mañanera de López Obrador, se expuso que el enfermo no recibió atención en la clínica 57 del puerto de Veracruz, aunque no se ha confirmado que tuviese COVID-19. Una reportera del grupo Larza Comunicaciones señaló que el viernes pasado un hombre entró a dicho hospital entre las 6 y 7 de la tarde con síntomas de coronavirus. El señor también tenía la glucosa baja y a las 7.30 de la noche lo mandaron de regreso a su casa con oxígeno. Llegó y a las 4 horas murió, expuso la reportera. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, informó que se aplazará el calendario escolar para concluir el ciclo hasta el 17 de julio del 2020. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el secretario Moctezuma Barragán indicó que el 1 de junio todo el país regresará a clases presenciales. En el caso de los municipios definidos como libres de riesgo de contagio de coronavirus, esto se hará el 17 de mayo. Imagen del Golfo